Wow, siete nominaciones a los Latin Grammys, tres de ellas a la mejor canción del año, es increíble, muchísimas gracias, estoy feliz, un besito muy grande, gracias. Bueno, dos nominaciones para los Latin Grammys en Sevilla de este año, la verdad, estoy muy feliz, muy emocionado y además sabiendo que son dos canciones con dos grandísimos compañeros, NASA que hicimos junto a Camilo y Correcaminos junto a mi hermano Danny Ousen, dos categorías diferentes, es un orgullo y un honor enorme, un placer gigante, quiero agradeceros a todos y a todas por vuestro apoyo, a la academia, por supuesto, por la nominación y vamos a ir a Sevilla a disfrutarlo, pase lo que pase, va a ser una gran noche, vamos a celebrar la música que es lo nuestro, les quiero mucho y viva la vida. Bueno, estamos muy felices aquí en Gaira Música Local con las nominaciones que recibimos por nuestro álbum Escalona, nunca se había grabado así, álbum del año, increíble y también mejor álbum Vallenato, así que felicitaciones a todos mis amigos, los quiero, gracias, viva el Vallenato, la competencia va a estar muy dura, pero realmente saben que es lo importante, que nos vamos pa' Sevilla. Hola, somos Edu y Omar y nos han nominado a los Grammys y a ti no, y me han comprado este avión ahora mismo, bueno, eso es mentira, pero la nominación es de verdad. Estoy súper emocionada, muy emocionada, hace unas horas me decían que tengo dos nominaciones en los Latin Grammy, es la primera vez que me nominan y tengo una sensación de alegría, de adrenalina por una parte y por otra parte es como que no me lo creo. Yo siempre he dicho que el mayor premio es que el público te agarre fuerte y no te suelte, pero que te nominen pues le da impulso a tu trabajo y tu trayectoria y son muchos años ya trabajando para este reconocimiento, que yo creo que junto con estas canciones que ya forman parte de muchas vidas, estas canciones se han dado la vuelta de alguna manera para rescatarme. Felicidades a todos los productores que han participado en este disco, al maestro Julio Reyes, a Mapache, a Víctor Martínez, Emilio Mercader, a todos los que han participado, los músicos, etc. Estoy de verdad que muy feliz, felicidades a Ana Blanco, a Rosa Lagarrigue, a RLM, a mi discográfica Warner, a Warner Chapel, a todos. Además que se celebren en Sevilla, una ciudad con la que tengo un idilio, como ya sabéis, en la lucía de mi corazón. Y esa noche vamos a celebrar la música y la vida. Yo ya estoy ganada, vamos a por todas. Felicidad y gracias y felicidades a todos los nominados y todas las nominadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Paso por acá a saludarles y agradecerles inmensamente a todos los miembros de la Academia por haber votado por mi álbum Vida Cotidiana para álbum del año, por canción gris, para mejor canción pop rock y Vida Cotidiana, mejor álbum pop rock. Mil y mil gracias, de verdad. Estoy muy agradecido y con la vida, con la música, por esta oportunidad. También de paso, agradecido porque Juan Fernando Fonseca me invitó a producir con él su canción que hizo con Juan Luis, una canción preciosa, y también está nominada. Y luego Maestro Dago también me invitó a cantar Un Día de Luz, del gran maestro Pablo Milanés, Que en Paz Descanse, que está nominada a Mejor Canción Tropical. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un día muy especial para mí, muy, muy, muy feliz, y no encuentro mejor manera que compartirlo con ustedes y salir en este momento a ensayar, porque voy para el Cordillera en Bogotá este domingo. Nos vemos allí. Los quiero. Chao. Familia, me acaban de dar la noticia de que tenemos cinco nominaciones a los Latin Gravis. Estoy súper emocionado, muy agradecido, teniendo en cuenta la cantidad de artistas y de pedazo de canciones que salen semanalmente, que se sigan acordando de mi música después de trece años, de mis letras, de mis composiciones. Es un lujo, una motivación enorme y un regalo. Ya me siento premiado, así que gracias de corazón. Enhorabuena a todos los nominados. Enhorabuena a todos los artistas que han colaborado conmigo y que están nominados. Gracias María Becerra, gracias a todos los que han participado en este disco, a Ana Mena, a Leo Ritchie, a Karin León, a Álvaro de Luna, a Itana. Gracias Sebastián Yatra por la colaboración contigo y por ese regalo que me hiciste al escribir juntos esa canción tan magnífica. Felicidades a todos los músicos, a todos los productores, a todos los ingenieros, a mi compañía, a Warner Music, a mi equipo. Gracias por ayudarme a seguir nuestro camino, mantener la pasión intacta y por vivir dignamente de lo que más nos apasiona en el mundo, que es la música, en especial a mi manager Esperanza, a mi equipo personal Rafa, Fernando, a mi editorial, a toda la gente que ha hecho posible esto. Y por supuesto a mi familia por aguantar mis idas y venidas, mis ausencias. Y a mis amigos. Este disco es un disco especialmente dedicado a la amistad. ¿Quién es uno niño que amaneció hoy? ¿Quién? ¿Quién amaneció nominado a los Latin Grammy hoy? ¿Quién? A ver, cuente, cuente. Mi gente, estamos nominados al Grammy Latino. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Gracias, Dios mío. Gracias a todos los fanáticos. Gracias a Mark estar nominado con una canción de salsa a los Latin Grammy con la leyenda Mark Anthony. Puta, eso es algo que siempre soñé, de verdad. Gracias, gracias, gracias a la Academia por estas denominaciones. Y mi gente, seguimos soñando. Esto apenas está comenzando. Siempre se los digo, apenas estamos empezando. Según quién está que se mete al top 50 global en Spotify. No le bajen. Mejor dicho, síganla reproduciendo. Don Juan está en la calle. La gira está haciendo todo un éxito. Dios mío, gracias. Gracias a ustedes, los fanáticos que siempre me apoyan. Los amo con todo mi corazón. Gracias.